Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo un mazo para la alianza que ya traje el de la horda con cazador. Y es Sacerdote Últimos Alientos con Bandar, que ya lo conseguí... Bandar, Bandar, y se cae. ¡Ahhh, duele! Y bueno, básicamente ya completé el evento de honor y farmé el Bandar dorado, así que ya los tengo los dos doraditos. Y la gracia de Bandar es que si esto es birro de coste más bajo, es decir, si solo tiene birro de coste 5 o superior, pues todo el mazo, todos los esbirros del mazo bajan 3 cristales de mana. Entonces es un grito de batalla muy deseable con un mazo con muchos esbirros caros. Que es justamente este Sacerdote Últimos Alientos. Tenemos un montón de hechizos de early game, que fijaos que vamos bastante bien cargaditos en early game en la curva. 7 coste 1, 6 coste 2, 4 coste 3... Y luego ya de coste alto, excepto Espejo de Almas, que es un cartonazo, todos los demás son esbirros. Esbirros que son de último aliento prácticamente todos, excepto Mutanus. Bueno, Sirela que es esa carta de héroe. Y todos tienen muy buena sinergia de últimos alientos. ¿Cuáles son las sinergias de últimos alientos? Dos. La propia Sirela, nueva carta de héroe, grito de batalla, activa el último aliento de cada esbirro amistoso que haya muerto en esta partida. Todos los últimos alientos que... Todos los esbirros con últimos alientos, ¿vale? Da igual que los silenciaran y toda la historia, ¿vale? Si el esbirro base tenía último aliento, aunque no se activara o aunque lo silenciaran o lo que sea, pero si ese esbirro murió, el último aliento se activa con Sirela, ¿vale? Si ese es un esbirro que le pones último aliento, yo que sé, la montura, no se activa ese último aliento porque el esbirro base no tiene último aliento, se lo pusiste después. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Que genera siempre esas muchas dudas. Y exactamente lo mismo para Amuleto de Eternidad. Te resucita esbirros que hayan muerto de último aliento tuyos. No importa que no se haya activado el último aliento si lo han silenciado, lo único que importa es que haya muerto. Y si es un esbirro sin último aliento que le das un último aliento por montura de Sirela, por ejemplo, no saldría de aquí, ¿vale? Que eso sé que genera muchísimas dudas, por eso quiero dejarlo muy claro. Carta comerciable del pasado miniset, que creo que no subís vídeo al respecto de esta carta, muy interesante, porque es por 3 de mana resucitas a un esbirro amistoso con último aliento. Y cada vez que comercias esta carta, recordemos pagar un cristal de mana para devolver la carta al mazo y robar otra, cada vez que la comercias mejora en uno la cantidad de esbirros de últimos alientos. ¿Qué pasa? Que con que la comerciamos una sola vez ya nos resucita 2 esbirros de último aliento. Incluso por 1 muchas veces está muy bien por 3 de mana. Pues ya, incluso si lo comerciamos un par de veces y resucita 3 últimos alientos, está absolutamente espectacular. Sobre todo porque tenemos últimos alientos de coste alto, que es los 2.8. Y además, hechizo de sombras, que es relevante por un último aliento nuevo, que es el espíritu guía, que es espectacular. 5 de mana, 5 o 5, provocar. Y de último aliento, roba un hechizo sagrado y un hechizo de las sombras. Entonces, claro, puedes comerciar esto, que enseguida te va a pillar por hechizo de las sombras otra copia, es decir, el amuleto de las sombras de nuevo, una vez ya comerciado, ¿no? Entonces está bastante bien. Sobre el demás esbirros, discípula resucitada, nueva carta, muy buen antiagro para limpiar mesa. ¿Por qué? Por 6 de mana, 3-7, con provocar. Y de último aliento, el ataque de este esbirro lo hace a todos los esbirros enemigos. Con lo cual haría 3 en área a priori. Si la buffas, pues si le mejoras el ataque, cuando muera, el ataque que tenga hace en área. Y cuando resucita con Shirela, lo que hemos dicho antes, es el esbirro base. Entonces, como el esbirro base siempre hace 3, aunque muriera con más ataque, 3, ¿vale? Elemental lluvia de luz, lo conocemos ya desde hace un tiempo, porque es muy bueno. 6 de mana, 6-6, provocar. Último aliento, 8 de salud restaurada a todos los personajes amistosos. Súper pepinazo. Y por último, Forjadicto Moarg, que es 8 de mana, 8-8 demonios. Provocar y último aliento, ganas 8 de armadura. Alguno puede entrar muy fácil a decir, no te renta en Zoth. En Zoth es codicia. O sea, es una carta de coste 9, que si llegas vivo a jugarla, perfecto. Si no, pues puede quedarse muerta en muchísimas ocasiones en tu mano. Y el mulete de Terrinea, en cierto modo, es un poco en Zoth, ¿vale? Y luego también llevamos Mutanus, porque es brutalmente bueno en general. Es un coste alto, con lo cual tiene sinergia de Bandar. Y sobre todo, va a ser nuestra condición de victoria contra mazos de combo. Y útil en general en enfrentamientos largos. Largos contra Paladín, le puedes comer Liadrins, etc. Contra otro Kakeshi, comerte Mozaki, comerte Volner y Sarg. Todo ese tipo de cosas va a ser muy importante y muy deseable, ¿vale? Y algún despistado que lo haga mal, le podemos comer la recompensa de la misión también, ¿vale? Y ya luego, un cuanto hechicito. Fragmento de los Naru. Comerciable principalmente, el silencio también tiene cierta utilidad. Ofrenda a los Naru, nuevo hechizo, espectacularmente bueno. Restaura 3 de salud a todos los personajes. Y si alguno sigue dañado, robas una carta. O sea, si lo haces bien, por uno de mana, sanas 3 a tu cara normalmente y robas carta. Espectacular. Punicio Sagrada, 3 daño a un Esbirro. El Renovar, que le quitaron el nerfeo. Vuelve a ser de 1 de mana. Aujo en las sombras para descubrir el hechicito que necesitemos. Perfecto. Condenar, daño en área. Instrospección, muy interesante porque hace tiempo que ya no veíamos Instrospección en muchos mazos. Y está muy bien porque básicamente, una vez que corrompamos esta carta, el Esbirro que robemos cuesta 2 menos. Entonces fácilmente, en turno 3, yo que sé, hacemos la clásica de Quiromancia. Tiramos al siguiente turno de Introspección. Y cualquier pepinaco que robemos cuesta 2 menos. Lo cual está muy, muy bien. La muleta, ya lo he comentado. Y por último, Hysteria, que está espectacularísima. Así es que eso. Sobre cartas que craftear, cartas que yo no recomiendo craftear. Pues básicamente, podéis jugar sin Espejo de Almas, ¿vale? Es un cartonazo, muy buena carta. Pero va a rotar en la próxima expansión y es legendaria. Así es que, a no ser que seáis increíbles fans de Sacerdote y vayáis a aprovechar mucho estos 3 meses que le queda de vida en estándar. Yo no la crafteaba. Yo intentaba jugar sin esta carta. ¿Qué podéis meter? Segundo Fragmento de los Naru. Segundo Fortejadicto Moarch. Y si sois el rey de la codicia, meter una en Zod, ¿vale? Así es que, eso. Esa es la única recomendación genérica porque el resto son legendarias y épicas que siguen en la próxima rotación, correcto. Así es que, sin más, vamos a las partiditas a ver qué tal se nos da. Bueno, un Druida, que por cierto, ya subí a Leyenda. Después del vídeo de ayer, que fue espectacular con la versión primera que os traje, con la víbora. Básicamente quedé 2-0 en el vídeo con esa versión. Perdí una con la otra versión. Y luego en streaming fue brutal. Porque gané 15 victorias y 3 derrotas. O sea, quedé 15-3 en streaming. 17-3 en total. Subí un montón de elo. Porque yo antes tenía el elo bajísimo de Leyenda. Por haber traído tantas cosas al principio de la expansión y todo eso, ¿no? Y... Y encima de todo subí a Leyenda. Así que bastante tocho. Vale, ¿qué quiero aquí? Obviamente quiero Bandar. Contra quien sea. Ahora, condenar puede ser útil contra Druida. Sobre todo si me saca el campesino. Probablemente solo por eso debería quedármela a condenar. Y la histeria no está del todo mal tan bien. Sí, la histeria también me gusta. Porque me va a poder sacar bichaco... Grande. Para limpiar está muy bien, básicamente. ¡Felices fiestas! ¡Feliz festín del festival de invierno! Y por cierto... No he hablado de eso, pero... Impresionante la skin de Tirande. O sea, increíblemente bella, preciosa. O sea, es muy bonita esta skin. De las skins... Posiblemente, para mí, es la skin más bonita de todas. Las que hay ahora mismo en el juego. O sea, es alucinantemente bella. Me encanta. Si la skin de Valira era... Es que Valira, siéntate en mi cara. Esta es Tirande. Cásate conmigo. Súper preciosa, tío. Me encanta. Es alucinante. Vale, estudios de naturaleza. Ya sabemos que no es la puro agro. Y Quiromancia es lo mejor aquí. Sí. Tengo mano llena de hechizos. Descuento todo. Corrompo la introspección. Fortuna fungica. Vamos a ver. Bien. Bueno, uno. ¡Oh! Dos. Tochito, tochito, tochito. Ha descartado dos. A ver, ha sido descubierta. Puede que no esté mal haberlo hecho, lo que ha hecho él, ¿vale? Pero... A ver, muerte puede estar bien contra un pepinazo. Pero renovar es buscar otra cosa que quizás me venga mejor. No lo sé. Para cartas de mi mazo ya tengo esto. Ah, venga, voy a piquear la muerte. Que tiene pinta de que es un druida codicioso. Por cierto, el deck tracker. Se me había olvidado ponerlo. Moneda. ¿Te imaginas que eso va a andar? Lleva lechuza búho. Pueden ser maligos. O puede ser el... El de los hechizos gordos. Vale. Instrospección. Cuesta dos menos. Es decir, si robo algo de cinco, podría jugarlo. Cinco o menos. Bandar. ¡Oh! Bandar. Digo, cinco o menos como bandar. Y sale bandar. Tochito, cabrón. ¡Hala! Todo lo es. Birra tres menos. Impresionante, ¿no? Y auge en las sombras. Vale. Próximo turno voy a querer hacer espíritu guía siempre. Puedo piquear amuleto de eternidad para comerciarlo más adelante. Lo veo bien en el plan. O piquear ya espejo de almas porque es un cartonazo y lo tengo como botón de emergencia. No tengo ninguna presión, tengo histeria. Creo que voy a piquear el amuleto para comerciarlo, ¿vale? Aunque aún así el próximo turno siempre voy a hacer espíritu guía. Esta carta es espectacular. O sea, te llena la mano, tío. Es un gozo esta carta. Se nota un montón. En esta expansión, sacerdote una de las grandes debilidades que tenía era que no tenía robo de cartas. De hecho, palabra de poder escudo era una de las mejores. Y la clírica de Villanorte era de las mejores cartas de sacerdote en gran parte por eso. Porque te daba robo de cartas para Priest. Y las dos las mandaron al Salón de la Fama. Bueno, no. Escudo lo nerfearon. Luego lo cambiaron, pero bueno. Lo volvieron a poner original. Aunque en salvaje solo. Menuda lagueada me lleva. Y... Básicamente aquí han metido dos nuevas. Más esta, que te roba Sagrado y Sombras. Maravilloso. Y la ofrenda de los Naru. Que si básicamente hay algún esbirro que sigue dañado después de que lo lances. Algún personaje. Los dos héroes también cuentan. Pues roba otra carta. Robar cartas de tu mazo siempre va a ser lo mejor. Y robar por uno de mana, rotísimo. Básicamente. Así es que muy bonito. Muy fresco. De hecho, podríamos plantearnos hacer amuleto. Jugarlo para este. Que nos robamos más hechizos. Pero nada. En principio no me apate. No me atrae eso. Porque además todavía no sé si es la versión greedy. Ha hecho falquitrera. La maligo no recuerdo si lleva falquitrera. Pues probablemente sí. Omu. Vale, es la greedy. Lleva a Omu. Es la greedy, greedy, greedy. Me pone tenso la situación. Vale, aquí puede que comercie primero. Trade. Por si pillo este otra vez y lo vuelvo a mejorar. Quiero gastar mana en comerciar los amuletos, ¿no? Posiblemente. Este mazo, por ejemplo, el tema de ebus. Dios, los ebus me destruyen. Entre otras muchas cosas, ¿no? Subrecrecimiento. Vale, vamos a ver. Puedo tradear así. Vale, comercio primero, bien. Y ya vemos que sale. Instrospección. Pero no lo corrompo. Pero el micho ya cuesta tres menos por el bandar. Lo tiro. Puedo tradear así siempre. Venga, lo voy a tirar. Mutanus me encanta. Va a haber muchas cosas potenciales muy buenas para matar con Mutanus. Vale, voy a tradear así y ya está, ¿no? Vale, puedo tradear así, sano. Que es muy parecido y robo ya dos spells. Y comercio más. Venga, voy a hacer eso. No sale el comerciar, pero sale kiromancia. Ah, la ofrenda de los naru. El problema es que no me da robo. De todas maneras, este poder de oreja no me lo remata. Sé que con una vida es más matable, pero prefiero perder tiempo en kiromancia. Apoteosis. Con esto puedo sanar al bandar. Bendecir. Apoteosis creo que puede ser más interesante. No toméis prisioneros. No toméis prisioneros. Fíjate, al final el renovar quizá habría sido mejor. Porque esto lo podría... Esto sería un renovar. Y el renovar me podría haber dado un hechizo que se adapte más a lo que necesito ahora mismo. Pero bueno. Mutanus va a ser la hostia, básicamente. Va a ser muy, muy bueno. De hecho, mi problema aquí principal es que le haga Mutanus. Porque esa versión estoy bastante seguro de que tiene Mutanus. Se la juega muchísimo, ¿no? Tirando fortunas fúngicas porque ese deck tiene muchos spells. Es una versión muy reciente, la de Omu. Porque claro, Omu, cuando tienes Yaguf y tienes 13 cristales, te refresca 13, ¿no? O sea, es un desfase de cantidad de refresca de maná. Se aprovecha aún más. Maligos. Vale. Habría estado bonito comérselo, pero bueno. Vale, Mutanus. Lo querré hacer prácticamente siempre. Porque además todo lo que le puedo comer es tochísimo. Ah, vale, digo yo. No sé por qué pensaba que era germinación y digo, histerialo, me lo cargo. Palabra de sombra muerte probablemente esté bien. Puedo comerciar esto primero de todo. Porjadicto moharg. Casi nada. Sí, esto lo quiero hacer ya. Porque le voy a quitar algo valioso probablemente. O sea, todo lo que tiene él valioso, ¿no? Teniente abominable y maravilloso. Y este tiene muchísimas stats. Vamos a quitárselo ya. Porque a lo mejor no me saca nada más y se me va quedando ahí atascado. Esto ya más adelante cuando sepa que el bicho va a pegar, etc. Teniente abominable. Este mazo se lleva con esto. De hecho, lo habría traído este mazo hace poco si no fuera porque he traído mucho druida últimamente. Entonces creo que es más interesante que traiga diferentes clases. De hecho, ¿me puede responder él con su propio teniente abominable? Aquí está el e-boos. Mierda. La muerte era para esto, chavales. La he cagado. Oh, shit. Bueno. Bueno. Y espejo de almas también. Lo había dicho, ¿no? El botón de emergencia. Es que un 21-21 me puede matar con eso, tío. Muchísimo mana. Esa carta, virgen santísima. Virgen santísima. Qué pepinazo. A ver, en cuanto reciba daño puedo tirar ofrenda a los naru. Pero, Dios mío. Ahora mismo necesito que ponga más mesa, espejo de almas o descubrir con el renovar. O fragmento de los naru que lo he comerciado. Oh, qué dolor. Pero es que no tenía nada que hacer, tío. El tío estaba pasando un montón de turnos. Yo no quería perder ese tiempo. Y ahora resulta que pasa esto. 10 de maná. Descubre carta de 10 de maná. Puede ser yo, Gesarón, muchas veces. El de la copia sería un destrozo máximo. No, no sería destrozo porque pillo histeria. Aquí la idea es ganarle a fatiga pura. O sea... Vale. Eso me molesta. No sé por qué hace. Le da más vida. Copia. Terminación. No me muero, ¿verdad? Me quedo prácticamente en punto de morirme, pero no me muero. Vale, vamos a ver. Punición. Histeria limpio. En realidad me viene bien que haga la copia. Punición. Pium, pium. Limpia histeria siempre. Punición. Histeria. Voy a esperar a la animación por si me caga encima. Vale, bien. Ahora puedo hacer esto para sanarme un pelín. Robo carta porque yo sigo dañado. Él no. Esto es solo uno. Lo puedo comerciar. Probablemente quiera empezar... No, puede salir un minion. Comerciamos. La ironía. Vale, puede que salga más esbirros. Interesante. Nada. Me sano un poquitín por aquí. Espejo de almas. ¡Ay! Encoger más mimazo y sanarme un poco. O espejo de almas que ya hemos visto que es muy útil. Y habría sido muy útil. Tengo ya histeria. Voy a robar más. Y sanarme más también. Espíritu guía. Perfecto. Es que esto me puede dar espejo de almas. Ya son más hechizos que robo con sirela más adelante. A fatiga es difícil que palme, ¿vale? De todos modos. De sombras me quedan tres. Sagrado me quedan tres también. De hecho mi héroe es mejor a fatiga que el suyo. Me sano cinco y hago cinco de daño. Él no. Él ya está haciendo el pináculo de su héroe, ¿no? Y igualmente Goof es espectacular. Por cinco de mana. La velocidad que te da de nuestros decks. Es muy tocha. Ese bicho es muy peligroso. Pero al final es lo de siempre. Si me juega a dos bichos le tiro histeria. Quizá el problema es que él ha aprendido. A jugar en torno a histeria. Ahora de nuevo echo de menos al espejo de alma. Espero pillarlo. Amuleto. Vale, roba carta. Me gusta eso. Hace que la fatiga sea inviable que palme así. Otro amuleto. Todos estos me dan el de robar cartas que ahora mismo... A ver qué sale por aquí. Que cuesta solo uno. Esto me puede ganar un turno. Y el resto es pochillo. Así es que vale. Me parece un buen plan. Hace que histeria más adelante sea útil. Espejo de armas va a seguir siendo útil igualmente. Voy a comerciar esto y lo voy a seguir dopando. Y además quiero esbirros diferentes. Eso está muy bien. Lo vuelvo a comerciar. Otro amuleto. Ya serían tres bichos. Volvemos a comerciar. No quiero hacer esto y esto casi siempre. ¿Verdad? Ya el espejo... Si esto gana un turno. Lo va a seguir dopando. No importa. O sea, al final yo lo limpio igual con el espejo de alma. Por estadísticas nunca lo mato. Y por el silencio, claro. ¿He comerciado silencio? No, vale. Me caga tanto encima. Ahí está el espejo, vale. Pues nada. Oleada de apatía. Y elemental. Esto además, la apoteosis puede ser brutal en el late game. Cuando nos quedemos ya prácticamente sin esbirros. Que un solo esbirro con robo de vida gane la partida. Pero ahora mismo no es relevante tirarlo. Eclipse solar, vale. Ah, claro. Es verdad. Se sigue dopando el ataque. No lo había pensado. Pero vamos. Es difícil que eso me mate, ¿no? Teniendo en cuenta que estaré full de vida y hay un town. Eso es duro. ¿Hace que la histeria sea mejor? Nah, sigue limpiando con espejo de alma, ¿verdad? De hecho, limpio al 100% con espejo de alma. ¿Es mejor histeria? Tiene él. Sí, histeria limpia impresionante, ¿no? Posiblemente se rinda después de esta histeria. Eh, quiero minion. No lo había dicho. Le hemos fatigado totalmente. Hemos jugado totalmente control. Es decir, aunque sea sacerdote de último aliento, podríamos llamar a los sacerdotes de control perfectamente. Porque nosotros ganamos así, al puro desgaste. Puro desgaste, pero claro, generando muchísimo value con todas las cartas de último aliento. Definitivo. Vale, mago. Esta es la otra cara de la moneda. Como sea mago de verdad y no sea pícaro, me hace otecae y me revienta. Súper de free. Vale, pues me quedo bandar. Me quedo también la instrospección. Aquí sobre todo quiero mutanos, pero creo que bandar es demasiado bueno como para no piquearlo, ¿vale? Encima de todo me corrompe la instrospección, así que creo que renta mucho. Esperamos que no sea mago realmente, que sea pícaro. Vale, es mago hero power, está bien. Mira, salió el mutanos al final. De todas maneras, incluso estos dos haberlo kipeado está bien con cualquier match, ¿vale? Kipear estos dos en cualquier match está correcto. Así es que yo creo que era lo suyo hacerlo y mantenerlo. Secreto de mago va a ser barrera de hielo siempre, porque además le cuesta tres. Bueno, sí, sabemos qué secretos, qué coño estoy hablando. Esto está bien ya, no lo veo mal. Me quito ya el daño por turno del tonto este, porque próximo tú no quiero hacer esto. Y esto aquí no lo veo del todo mal, porque próximo tú no casi siempre quiero hacer moneda, ¿no? Otra punición, iniciación, carillo. Esto, nada, sí, otra punición está aceptable. Velocidad, ¿no? Tenemos cartas caras por defecto en nuestro mazo. Ahí está. Vale, ahora va a andar, no presiona nada de mesa, maravilloso. Y con solo un minión en la mano, pum, todos los bichos del mazo menos tres. Y este es menos dos aún más, o sea, va a costar cinco menos. Voy a tirar esto y básicamente todo lo que sea de coste seis o cinco los puedo insta jugar, lo cual es precioso. Ahí lo llevamos. La idea es, ¿quiero jugar esto ya? Puedo tirar el poder de héroe aquí. Sí, creo que tarde de evaluar. A ver, aquí esto lo gano pegándole a la cara o lo tengo que ganar a fatiga. Probablemente lo tengo que ganar a fatiga, ¿verdad? Lo cual es muy complicado con su poder de héroe. A ver, tendré, pondré muchísima mesa, ¿no? Yo creo que sí, que plantearlo aquí full control está bien. A ver, puedo hacerlo, el orden da igual, ¿verdad? Miro primero el hechizo. Hostia, que no puedo hacer poder de héroe, menuda caca me he hecho encima ahora mismo. Este mata al tres tal. Liberación. Peste. No sé qué es mejor esto probablemente, ¿no? Vale, ¿sabéis cómo se corrige el error? Mi plan en realidad era este. Que está muy bien igualmente, ¿eh? Esto habría sido una opción muy buena. Esta es la versión agresiva. Esto es lo más agresivo que podía haber hecho. Yo quería haber hecho una opción más controlera. Al final he estado por la opción agresiva. Sin problema, ¿eh? No es grave. Lo único que la pantera esa puede que no la aproveche mucho. La pantera, el este. Vale, pues aquí como está este. A cara. Mira, no está saliendo mal el planteamiento. Esto lo aguanto, ¿por qué? Porque se muere con el último aliento de esto. Quizás mata más fácil a esto, pero bueno. Veis, estos dos se mueren con eso igual. Se sigue muriendo todo con eso. Voy a hacer esto y esto limpia todo, ¿no? La idea es quiero o prefiero que se muera este. Un 3-7, me importa tanto. Otro secreto. Vale. Jugamos en torno al counter. O primero la barrera. Barrera, vale. Entonces puedo jugar esto sin problema. Lo único que este me lo puede matar. Y este pega mucho a su cara, ¿eh? Quiero limpiar ahora. Un poder de héroe. Vale, vale. Un 3-3 de poder de héroe y tiro este. Me parece perfecto porque así no lo puede limpiar. Tenía que haber pegado primero alco en este bicho, ¿no? Por este escenario. He perdido un dañito a la cara. No drama. El efecto de los secretos, ¿no? Que te marea. El próximo turno haré mutanus siempre, diría yo. Me gustaría muchísimo hacerlo. Porque él todos los bichos pequeños los está jugando ahora, muy probablemente. Si le como un 3-5, el 8-8 sería perfecto. Incluso algunos llevan su propio mutanus y se lo como estaría de dioses. Así es que... Espíritu guía, fijao aquí. Lo echo un poco de menos, ¿no? La cantidad de robo que me da. Me da muchísima tranquilidad. Magíster, ya. Bueno, es un nuevo fuego salvaje y una nueva barrera de hielo. Y ya tiene lo de la muerte con honor. No está del todo mal, supongo. Aún así me choca. Madre mía. Tres barreras de hielo, virgen santísima, hermano. A ver que se come el mutanus. Dime que tiene minion. Vale, perfecto. Aprendiz temerario está espectacular. Porque además tenemos mucha mesa. Sería un poco un look y que tenga el segundo. Porque esto mete cuatro ya. Me limpiaría bastante la mesa. Pero bueno. Vale. No tiene el segundo, por favore. Bueno, si tiene el segundo, en realidad... Se sana todo menos este. Lo que pasa es que sigo gradeándolo. Uh, pues... Ese poder de héroe me puede acabar matando a la larga. A ver si consigo mucho motor de robo. Ir agresivo. Aquí es donde ya dejaré de ser control, probablemente, ¿no? Vale. Esto ya aquí... Uf, Sirela, qué bonita. Este ni siquiera ha muerto. Vale, voy a hacer esto primero. Primero... Reunión, festín. Festín me gusta bastante. Festín... Porque es agresivo, básicamente. Gasto algo en este. Puedo tradear. Y mantengo algo de esto. Vamos a hacer eso, sí. ¿Qué hacer eso? Voy a darle vida a este, que es el que tiene menos vida. Y tiene mucho ataque ya. Vale. Me gusta el plan. Es decir, no estoy desperdiciando Removile. Porque yo, al fin y al cabo, soy un mazo reactivo. No tengo que ir a saco a matarle. Pero intento ser lo máximo eficiente posible con mi recurso. Al mismo tiempo que voy a pegarle. O sea, este área ha estado muy bien. He limpiado muchísimo con ella. ¿Habría sido quizá mejor esto? No es posible. Sí, ahora que lo pienso, quizá habría sido mejor tirar de esto. Ha pillado 4 de mana. Lleva poción, su versión. La versión de... Que jugaba a PX Boy. No, fue una oferta. Casi seguro que fue una oferta. Sí, va a ser fue una oferta siempre también. No se me ha muerto nada, ¿no? No. El bandar. Pero eso no, un último aliento. Ya me va a congelar cosas. Vale. Punición esto, limpia. Sanaría este. Tirela por mucho que haga los 5 daños a la cara. Uf, ahora quiero hacer esto. Hostia, ¿verdad? Lo que mete, bro. No me acordaba que metía tantísimo eso. Pum. Puedo sanarlo igualmente. Y tiro esto para limpiar el otro. Vale, maravilloso. Aquí es... El problema es el 8-8. Ese es el problema. Porque me limpia toda la mesa. Pero bueno. Yo estoy cebando a mi sirela. Es decir, si me limpia ahora, pues tiro sirela. Y así puedo... Empezar a abusar del poder de héroe. Que está muy bien. De hecho, con mi poder de héroe le mato. O sea, le meto 5 a la cara cada dos turnos. Ese te haría. Él no se sana. Vale. Eso es un secreto aleatorio, ¿de acuerdo? No tiene que ser otra barrera de hielo más. Eso le ha venido muy bien. Otro fuego salvaje. Vale. No sale bicho. Muñeco de nieve. Se muere pronto. No, a la de... ¡No! ¡Bekin! ¡Ah! ¡No! ¡No! A ver. Es secreto random. O sea, puede que no sea barrera. Así es que yo creo que tengo que ir a atacarle a la cara. Amuleto resucita 1. ¡No! ¿En serio otra? Cinco barreras creo que lleva ya. Dos del sumazo. Otra creo que descubierta por la drona de varitas. La aleatoria de la runa. Y la del magíster. ¡Qué pestazo, chico! Vamos a ver. Vale, voy a tirar esto ya. Espérate, espérate, espérate. Sanación y chapa. Es por el poder de héroe. Por lo que la querría hacer. Voy a comerciar esto. Prenda. A ver, sí. Voy a hacer esto. Por el poder de héroe solamente, ¿eh? En 6 turnos se muere. Inevitablemente. ¿En 3 turnos? No, más. Un turno más. Pero con algo de mesa. Mira, más chapa. Maravilloso. No voy a gastar esto todavía. Podría estar bien gastarlo, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. O sea, estoy yendo agresivo porque creo que procede a hacerlo. Ah, muy bien. Adiós a su poder de hechizo. Logro sí, Briss. Vale. Otra runa. Otro secreto más. Virgen Santa, hermano. Torre Sangre y Hielo. No se puede que no haga nada. Ha gastado 10 de maná en la torre. Eso es muy bonito. Espero que no me lo congele. Que le pegue de 7. Porque cuando tenga barrera. De 7, pues no drama. Vale. Vale. Muy probablemente sea counter. Quieren, quiero que se coma el counter. Esto, ¿no? Le sano 3. No, no me quiero arriesgar a sanarle 3. Voy a tirar esto. Vale, no era counter. Era el minion. Vale. Tiramos esta. Silencio. Me da igual. Comerciar amuleto me mola. Histeria. Y ya está. Y en dos turnos le mato. Siempre. Bueno, no. Tiene la de vocadura agua honda ese deck. La que le da armadura. Y puede que lleve la arpía a Belonieve. Que también le dé armadura. Pero vamos. Es poco probable o... Puede que no lo lleve. Puede que no lo tenga en la mano. Puede que gane insuficiente armadura. Etcétera, ¿no? Es que esto sana a todos, ¿vale? A él también. Entonces ahora mismo, pues bueno. Es un poco carta muerta. Si no quiero darle robo. No quiero darle vida. Sí, sí, sí. Tengo 21 de chapa. Adelante. Dale, dale. Y minion me puede lidiar con él, ¿no? Supongo. Ah, más cara de cinturón. Qué orden más raro. Nunca pegas con el esbirro al final. Al principio. O sea, es un riesgo innecesario. El que ha tomado aquí mi rival. Vale, pues comerciamos. Espíritu guía está increíble. Puede ser copia. Pero él no tiene ni sombras ni sagrado. Bueno, sí. La máscara de Zetum. Pero ya está. Vale. Hago histeria. No está del todo mal hacer histeria. Vale. Si tiro histeria. Comerciar y luego jugar minion. ¿Cómo sería eso? 4, 5, 6, 7. Sí, tiro este el barato. Porque podría jugar un esbirro de coste 6. A ver si le pega aquí. Sería lo ideal. No. Hechizo de sombras. Esto ya son 2. 2. O conseguir comerciando. 2 está bien, ¿no? Ah. Pues lo sigo comerciando. Ja, 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 ja. Ya está muerto. O sea, tengo 34 de vida. Se tiene que dar mucha chapa para sobrevivir. Eso no le sirve. Con eso no gana armadura. De forma activa. Lo hechizo a su propia minion. Ajá. Traca final. Buen hechizo. ¿No? No. No, amigo, no. No, amigo. Y se acabó. Mira, muleto, que no lo he jugado. Un 8-8 y un 3-7 por 3 de mana. Con los últimos alientos positivos. Y encima de todo, si mueren, se activan varias veces con la sirela. O sea, bastante pepino el amuleto de eternidad. Bastante bueno. Aún así, pues bueno, aquí hemos podido ser proactivos. Aquí ha sido el atraco de Bandar. Además, dos partidas con Bandar, ¿no? Bastante atraquito la cosa, la verdad. Así que nada más, chavales. Eso es todo. Aquí tenéis el vídeo de hoy. Para los ansias que se han saltado la intro del vídeo, recomiendo. Es decir, no recomiendo este mazo en sí porque no es que sea lo más fuerte del mundo. Quizás no es demasiado intuitivo de jugar. Es carete. Y la única carta que yo diría que no renta craftear es el Espejo de Almas porque va a rotar en la próxima expansión, ¿vale? Constituciones, segundo fragmento de los narus, segundo forjadicto mohar, etcétera, ¿vale? Esbirros más grandes que veáis vosotros de último aliento interesante. Hechizos de coste bajo que veáis vosotros interesantes. ¿Esto es mejor o peor que misión? Diferente sin más. Probablemente sea mejor que misión, sí. Porque juega mejor a tiempo. Juega mejor con las cartas que ven. Juega mejor... Se centra más en mesa, en esbirro, último aliento. La misión a veces te baitea. Te despista. Haces que fuerces completar la misión cuando sería mejor ignorar la misión y centrarte a jugar a control. Es una carta de turno 1 que tienes una carta menos en early game y por tanto te pueden atracar más. Si no completas el primer proc de misión sueles sufrir un montón. Entonces, bueno, al fin y al cabo muchas de las cartas las llevamos también en Sacer Misión, ¿vale? De hecho, por si queréis echarle un vistazo, aquí es la última versión que yo he visto por ahí que es interesante. También una Kiromancia por segunda víbora. Y eso, pero vamos, tiene muchísimas cartas en común. Solo que ya habéis visto, sobre todo en esta última partida, que los atracos de Bandar son absolutamente demoledores. Y también Bandar junto a la instropección. Pero en general la instropección es buenísima cuando solo tienes bichaco grandes, ¿no? Así que, bastante bien. Cualquiera de las dos versiones está bien. Yo solo haría la elección por gusto personal. Es decir, vosotros jugáis la que más os mole. Esta quizás es mejor, pero no va a ser mucho mejor. Es decir, si os ponéis a jugar cualquiera de los dos mazos, ganaréis a lo mejor un 5% más con este mazo o un 10% más que con el otro. Por poner así al aire. No va a haber una diferencia significativa, ¿de acuerdo? Lógicamente porque tienen casi las mismas cartas. Así es que, eso. Nada más, gente. Cuidan mucho en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a este mazo. Y espero veros pronto. Felices Reyes Magos. Espero que hayan traído los regalos que os gusten o que deseabais. O algo que simplemente no sea calcetina. Bueno, que si queréis calcetines, bien está, ¿eh? Así es que, nada. Cuidan mucho. Hasta otra, gente. ¡Tu mundo está condenado!